Quiere jugar en mis brazos, cantos a pedazos, me dibuja un sol Quiere pintarme la vida, juguetes y vueltas, hacerme cargón Circulen, dijo el policía Y ellas comenzaron a marchar ese jueves, como las gallinas ciegas en la ronda O los pájaros del sur en el remolino de verano Circulen, dijo Y no supo que impulsaba una danza sin fin, un círculo de amor sobre la muerte Una sortija de bodas con el tiempo, un anillo sobre su propio cuello Fragmentos de Cantares de las Madres de Plaza de Mayo de Pedro Orgambide Los amigos del barrio pueden desaparecer La persona que amamos puede desaparecer Donde estén, si es que están, si están llegando Quiero que sepan que están en nosotros, que no los olvidamos Que nos enseñan a vivir Quiero que sepan que no están solos Vigilante nuestra presencia junto a las suyas Inmortales ya ustedes, perennes Pétalos caídos de una flor que hoy es fruto En nosotros y en nuestras luchas Por los derechos que encarnaron Encendiendo las mechas de esta memoria Presentes Vigilante nuestra presencia junto a las suyas En el lugar de la obra Encuentro Las suyas Visita Vigilante Chant Encuentro 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 Gracias por ver el video